¡Hola gente! Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos en ya el séptimo episodio de Papers, Please Así que luego de haber tenido un atentado, de que nuestro hijo se enfermara y que toda nuestra familia se muriera de hambre Seguimos aún aquí, vamos a ver qué nos pasa Nuevo ataque de hombre bomba, los registros a inmigrantes siguen demostrando su ineficiencia, gracias por eso Cambio de dirección del MDA Uy chicos, ya no sé qué hacer, tenemos que después también te voy a dejar pasar al Stephanie, Stephanie ese Inspector, el nuevo director de MDA no está satisfecho con el grado de escrutinio aplicado a los extranjeros De hoy en adelante todos los solicitantes foráneos deberán poseer una tarjeta de identidad en la que figura su altura, peso y apariencia física El capítulo de documentos del reglamento ha sido actualizado, ok Acá todavía tenemos, ya dejamos pasar a uno que era Mikhail Y ahora tenemos que dejar pasar a Stephanie O por lo menos eso espero, dejarlo pasar Vamos a ver acá qué más documentos No, esto no era Acá, normas básicas, tarjeta de identidad para extranjeros, ok Uff, pues nada, vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy Paveles por favor, colegia, motivo de su viaje, voy de paso, ahí este es el trajeta de identidad Resistencia, dos días Pelo corto, Alex Drury Ajá, ajá Bien, tránsito dos días, 8.3, 8.3 1.76 Sí, más o menos por ahí 54 kilos, pelo corto, su huella 8.2, 12.1 Mujer, verdad y colegia Creo que está bien, así que ya, váyase de aquí Que no necesito dinero y ahorita tengo que hacerlo todo rapidísimo Pero rapidísimo, 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 rapidísimo Porque luego la liamos Paveles por favor Mira, ahora tengo trabajo Es que estoy larguísimo, Sara Aguatona, está bien 1.68, 50 kilos, está bien Pelo largo, bueno, he hecho una bola, pero pelo largo Ok, vamos, Andrea de Sara Aguatona Bien, SR, bien Trabajo seis meses, no me fijé la fecha Seis meses, está bien La fecha también Tata, tata, mujer Es usted la de la foto Datos coincidentes Espero que no me esté falsificando los documentos Permiso de entrada No, permiso de entrada acá No me da bien Y espero que Yo estoy, ahora tengo que revisar cuatro documentos O sea Uff Vamos, entra ya Y en el día uno tenemos que revisar con suerte Que sean de Astorga o que no sean de Astorga ¿Qué pasó? Ay, no vi la ciudad de expedición Buenos días Ah, he tenido dos personas Pero las que detuve antes Nada mal Cinco dólares Pero me debes Pero me debía de Todo el mundo me estafa aquí en ese lugar Ya ¿Dónde están? Los de ESIC Necesito los de ESIC Pero ya Papeles, por favor Timesca Timesca Viene de paso Por su instancia Dos días Bien 8212 Bien 848212 Bien Por lo corto 178 por ahí va 68 kilos Cristian Timesca Cristian Timesca Bien 8482 El número está bien Dos días A ver Escal si es de Oristán El documento si está bien Ya Ya Pase, pase, pase Y fuera de aquí Ay, Dios Creo que cada vez que juego esto Me estreso más Por Dios De verdad Pase, por favor Motivo de su viaje Eh, Republie Y el permiso de entrada 12 semanas Eh, permiso de entrada Escalencia insectada Interrogar Permiso de entrada Pero que le cuesta Darme todo de una vez Turismo Tres meses 12 semanas Sí 822 1282 Bien Bien Semicall Jajajaja Que cruel Ok Esto está bien George Darre Dajeng Giorgio Muy bien Creo que está bien todo Gloriana es real Republie Sí, 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 sí Eh El documento era así Vamos a ver acá Documentos Permiso de entrada Sí, era así Ya Aprobado Toma 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 Dije Gracias Siguiente ¿Y a qué hora entra Este Micael No, Steve Estefany Estefany Oye tío Perdió mi carnet Están robando el vestuario No me importa No me importa ¿Y para qué Quiero No No, no, no No, no Se las cabran No, no, no Pero no No, no Ah, mira Se puede jugar acá No, no Me hacen perder el tiempo ahí Perdió Por favor Ingeniería Vengo a trabajar Ay, ingeniero Toma, toma 90 días Buscan gente No Te lo he dado Porque bueno Esas son gafas Las que tiene Ah, sin gafas ¿Por qué ponerle a alguien Que sin gafas? O sea Ciproniluta Cuatro Esto va aquí Ajá Ocho Está bien Casi vence Verdor Colegia Ta 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 Ocho tres Tres meses Trabajo Ta 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 Veo que todo está bien Espero no estarla liando El sello está bien Era así el sello Este es el de trabajo El de trabajo No, el de trabajo ¿Dónde está el de trabajo? Ay, Dios Documentos Permiso de trabajo Era así Sí, sí, sí Era así Aproba Aproba Tome 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 Y su permiso de trabajo Por desilie Siguiente Me quedan dos tarjetitas nomás Se supone que ahí son 20 dólares O sea, si reparto todo Motivo de su viaje Tránsito Desistancia Yo pregunto Si están de tránsito ¿Por qué 14 días? No debería ser dos días Como todos los demás Pelo al opaje ¿Cómo es el pelo al opaje? Unos 72 108 kilos Hasta el 8 Bien Esto Está vencido Interrogar Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, una rata Una rata Fuera de aquí Que ya Ni lo pienso ya Si tiene una falla ya Chao Ya está No necesito más Papeles Por favor Motivo de su viaje Viene aquí con mi marido La tragedia Se ha sucedido Con la que va a pasar Que solo dura unos días Nos molestamos Porque nos vienen A explotar bombas A cada rato Señora Dios Red rapid Freja 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 Rastetsky 59 kilos Unos 65 Por ahí va El número está bien Inmigración Para siempre Creo que está bien Quiero verlo de la altura Creo que es acá Bien Sí, sí, sí Pues No tiene sello Ahí está No tiene sello Y casi Claro, no sé de qué habla Váyase a la cárcel Y casi la dejo pasar Dios Ahora tengo que estar atenta De todo De todo lo que se vecina Por aquí Es que demasiado Ay, tengo que abrir Ay, perdón Me voy a cerrar la cara Ah, usted es Astorga Muy bien Eh, eh, ey Usted también me va a meter Un cuchillo ¿Por qué? Señora ¿Por qué? Pero yo pregunto O sea, la gente No tiene el mismo peso A cada momento O sea No sé Me parece raro Pernas Bonner Mujer Sí Explosivos Explosivos O sea Mira, si yo tuviera Explosivos Señora, ¿por qué? ¿Tanto se nota? Pero si me pregunta ¿Tanto se nota? ¿Por qué me pregunta ¿Qué hace? O sea Señora, por favor Ay, me hago risa ¿Motiva de su viaje? Astorga me viene de paso De cienso estancia Catorce días Muy bien Unos setenta y ocho Está bien Ochenta y cinco kilos Pelos rizados Y eso lo puedes llamarlo Rizados Doce, doce Eso está vencido, señor Así que usted Ya no entra Sí, sí, sí No ha podido venir antes Pues tampoco vendrá ahora Chau, chau Dime que tengo dinero En cama En cama Uy, todo el mundo Todo el mundo se ha enfermado Son bien Necesitan medicamentos Mi tío nada más tiene hambre Pero todos tienen hambre Ya, pero no tienen frío Así que Ahorita más importante Es mi hijo Y mujer Pero todos Se mueren de hambre Así que no les puedo quitar Más eso Suegra, discúlpeme Pero Fue un gusto verlos Ah, no, sí me alcanza Ahí está Medicamentos para todos Sin calefacción Pero Medicamentos para todos Bien, bien, bien Astorga Paraíso criminal Nuestro país se gana La dudosa reputación República niega la entrada A información antegrio Espectaculos Se quedó como super noticia Espectaculos Ay, tenemos toda la gente En Fermín Ojalá no se mueran El Ministerio de Justicia Y los proletines diarios Contendrá a partir de ahora Un listado de los tres Criminales internacionales Más buscados Compara las imágenes De la lista con las A estas Ya Supongo que tengo que Buscar a esta gente Y hasta ahora no viene ¿Cómo era? Stephanie Stephanie Vamos a ver Que nos encontramos El día de hoy No más bombas Por favor ¿Y el Stephanie Puede aparecer de una vez? ¿Ese no es este? ¿Ese es el de cerdo? Su casa ¿Es que me pasa Y se arrepentirá? Pues no me arrepiento ¡Fuera de aquí! Justo cuando empiezo A buscar delincuentes ¿Delincuentes? ¿De qué habla? Después de amenazarme Dice ¿De qué habla? Súper lógico este juego Este parece un lobo Es Astorga Muy bien No está aquí Hombre Obrechponor Lucrein Isaia 88 kilos 1.73 Por ahí va Es la fecha 20 minutos Esto está bien Pues ¿Aprobado o no? Bien Bien Pase Dios 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 Entonces Stephanie Ya me estoy aburriendo ya Andrea Mi país y mi destino Ah Está entre mi país y mi destino Tránsito un par de días Bien Pelo corto 1.80 67 kilos 2.82 2.29 Tránsito Andrea Sudocam El número está bien Enkyo Emporia Vamos por la zona Vamos por aquí Emporia Enkyo Está bien Pues No está aquí tampoco Así que vamos a dejarla Pasar a la señora Vamos 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 Ya no quiero que me descuente Más dinero ¿Por qué? Juntos No Bueno Sin sanción No hay problema Ponga Meta la mano No importa Pero que sea Sin sanción 12 semanas Está bien Ah Ingeniero Ya Otro ingeniero Tome ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Trabaje 11-12 Estamos bien 6 Fecha Fecha Bien Hombre Corista Está bien Dimitri Sebastián Sebastián Dimitar El sello Está bien Me faltaba esto Yo decía Hazme como me falta Pues yo creo que está bien No está en las fotos de aquí Aprobado Tome 1-2-3-4 4 Listo Por eso bien Y por favor Recomiéndeme que me den mis 5 dólares Bienvenido Papeles por favor Otro colisio Voy de paso Dos instancias Dos días Muy bien La fecha 8 Por dos días Nada más Eso está bien Eric Pergastón Eric Pergastón Cresta Con unos 76 78 kilos Pero acá no salí con la cresta Pero supongo que estará bien ¿No? Sí, sí, sí Es el No está aquí Transito Bien Crestino Occidental Bien Creo que está bien Aunque ya Todos los colegios Ya me dan Miedo El último También dijo No Por colegio Sanción ¿Este es el No? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es el Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí No me gusta Porque a mí no me gusta Su cara Señor Porque lo están buscando Este tipo Interpol Puede ser Que busca, ¿no? Gente En los diferentes países Que hay, ¿no? Vamos a abrirlo acá Y me estoy aburriendo Y ese que hasta ahora No me hace nada Pequeño Ay, me dio dos pasaportes Vamos La persona más inteligente del planeta Qué gracioso Megan ¿Cómo está? Vengo de paso Su instancia Un par de días Ok A la tata Megan Perstofa Sobrepeso 76 kilos Unos 75 12 12 12 Bien Corista Sí, está bien Y no está en las fotos Así que Aprobada Pase, pase, pase Pórtese bien Siguiente Vamos Papeles Por favor ¿Y su pasaporte? Sí, sí, sí Se muda Pero no tiene pasaporte ¿Qué? Requiere un pasaporte Es lo básico, señora Me han quitado el pasaporte Pues fíjese Que a usted Por algo Le han quitado el pasaporte Y a mí sinceramente No me importa Su vida Siguiente Por favor Vamos a ver Papeles Por favor Otra colegia Basta Los 100 estancia Aquí dos meses 8 12 16 8 4 15 Cabeza pequeña Amanda Debría Eso está bien Turismo Dos meses Yurko Yurko era De colegia Vamos a ver Mapa de la zona Colegia 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 Yurko Sí 48 168 Está bien Sí Creo que Estaba bien El sello Bienvenida Ahora el problema Es que ya no sé Si es porque Hacen bien los documentos Porque yo Les estoy liando Porque son buena gente Papeles por favor ¿Por qué vienen a trabajar? Yo no vengo a trabajar Que me quiten mucho tiempo Dios Chicleto no está bien Esa fecha Está Bien Irina Vazco Vazcona 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 Bien Irina Vazcona Bien 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 Pero he pesado 58 Mito 75 Esto ya no me importa El sello era así Vamos a ver Documentos Permiso de trabajo Uff Por todos los Permiso de trabajo Creo que tienen El mismo sello ¿Esta está acá? No Aprobamos Y Puede salir De aquí Pórtese bien Me gusta el tipo Pórtese bien Ya no explotó ¿Cómo que descripción? Pero no es justo Quedarme un mes Visitor a unos amigos Calvo Pero usted no es ¿Por esto? ¿Por qué no es calvo? Pero eso no es calvo Tiene pelo Uy Ají Amado Ají Esos nombres Señor Ocho Si estamos Seis Pues creo que Todo está bien Ekio Sí Aprobado Pasa usted Señor Pórtese bien Dejamos pasar Vamos Vamos señora Ají Usted me cae bien Tómeles por favor Motivo de su viaje Le falta Permiso de entrada Señor Normas básicas Permiso de entrada Para extranjeros Sí 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 Yo dije Ya no lo dejo pasar Oliconola Oliconola Pelo corto y rubio 184 86 kilos Bien Eso sí está bien El número está bien Inmigración para siempre 2012 Eso está bien Pues no veo ningún problema Es hombre Viene a vivir con su mujer Así que Uno Dos Y tres Listo Pórtese bien Ya me estoy cansando Por favor Ya no quiero revisar tantos Es hombre o mujer? Jean-Luc Se Se Tiene un año entero Perilla Está bien Acá está Un año entero Trabajo El documento Está bien Jean-Luc Exceptique Fecha está bien 182 Perilla Ok Jean-Luc Ah mira arquitectura Toma Dije toma Ah no arquitectura Está sin gire Jejeje Ok Mergeros Está bien Ah Y casi lo dejo pasar Casi lo dejo pasar Ah no 8-4 Qué tonta Ya O sea que Ya No me importa nada Tome 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 Por decir bien Y ya no hay más gente Así que Por favor Pero No voy a volver Pobre Tantas Sanciones Hambre Frío Frío Hambre Frío Bueno por lo menos Mi suegra no se murió Calefacción Pues no importa que tengan frío Prefiero que no tengan hambre No Comida No me importan las mejoras de estas Necesito dinero Pero bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí el día de hoy Esperemos Que mejoren estas cosas Porque la verdad que ya me estoy volviendo loca Con todo lo que tenemos que hacer Así que Si den like Comentan y comparten Se los agradece Y nos vemos en el siguiente video Chau chau